ok quiero probar el filtro de ruido que me ofrece obs studio en ese momento no tengo ningún filtro y tengo música de fondo o ruido de fondo aquí si doy clic en el mezclador de audio y en la pista del micrófono aquí daría filtros se agrega un filtro aquí tengo uno que dice eliminación de ruido y le voy a aceptar y en el método dice que está rnn noise buena calidad más uso de cpu o el bajo de uso de cpu baja calidad voy a quitar el filtro sin filtro y de nuevo de nuevo con el filtro quito el filtro y también hay uno que es puerta anti ruidos es el que había estado usando últimamente aunque veo que este puerta anti ruidos es bastante de verdad es una puerta que cierra rápido en ocasiones hasta me corta mi voz comienzo de mi voz por este medidor que está aquí diría que este es mucho mejor que el anterior y aquí lo voy a quitar creería que por el medidor que aquí me ofrece el mezclador el mejor es este puerta anti ruidos así que ese va a ser el filtro y no lo volveré a quitar así que tenemos en el. 1 2 1 2 2 3